¡Sí, sí, sí! ¡Debebe! ¡Viva Chile! ¡Cuidado! Nos desplazamos con ella, de la batalla. ¡Allá! ¡Cuidado! Alma de Chile nace raíz del terremoto en Chile. Nos piden la colaboración para hacer eventos, para reunir fondos, para enviar al país, para ayudar a la gente que lo ha perdido todo. Mi nombre es Daniel. Blas. Soledad. Tatiana. José. César. Mónica. Lerina. Alicia. Cecilia. Marta. Luis Diego. Allí en el barrio de La Malva Rosa. Nos ayudó a juntar dinero, hicieron un bingo para recaudar. Se hizo una torre de agua, un patio para los niños allí en Nueva Imperial Temuco. Me da el orgullo de participar en este grupo. Por eso no sé esta gente que está aquí, porque los resultados de cómo inició el grupo son muy buenos. Es pasarla bien. Hablar en Chile no. La parte humana es bien importante, compartimos un montón. La verdad que cuando conocimos este grupo ha sido para nosotros una experiencia preciosa, porque es una familia. Y Alma de Chile es mi familia de acá. Tuve la suerte de recibir a mis padres hace un par de meses y a mi familia de Chile mostrarles mi familia de España y compartir con ellos. Ellos se fueron muy contentos por conocer a la calidad de gente. Es decir que la experiencia en el grupo ha sido muy gratificante. Te ayuda a volver un poco a tus raíces, aunque sea una vez a la semana. Para mí la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Es como dice, como se llama el grupo, Almas de Chile. O sea, es como llegar y estar en la familia de Chile. Y en eso estoy muy agradecido yo. Y acogidos como son los chilenos. Bien amistosos. Quería felicitar al grupo y a cada uno de sus integrantes. Cada persona aporta algo de algún rincón de Chile. Que los chilenos por lo menos se junten una vez a la semana para hacer padres. Gracias. Por lo que Dani conversaba, él le contaba a sus padres lo que hacíamos acá. Vinieron aquí, compartieron con nosotros, le hicimos que preparamos un esquinazo. Para mí, personalmente, que se lo dije yo a los papás, les dije como que mi papá está aquí viéndome. Y para mí fue bonito. Todos los que nos vean, un besito grande para mis familias. Que seguro que lo van a ver. Y bendiciones. Que prontito voy a estar por ahí. Ojalá, espero. Saludos para todos. Y un saludo también a la familia de todos. Mamá, aquí bailan cuecas también. Una feliz fiesta para los chilenos en Chile. Un saludo a Santiago, a mi familia. Si me están viendo mi familia, mando saludos a todos. Os quiero. ¡Viva Chile! ¡Un saludo para todo Chile! ¡Viva 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 Chile! Gracias. Gracias.